Naciones de todo el mundo aún se sacuden por la noticia increíble, tal vez el evento más importante en la historia reciente. Les repito, el superhombre existe y es norteamericano. Me llaman Doctor Manhattan. Me explican que eligieron el nombre por el temor que infundirían los enemigos de Norteamérica. Me convierten en algo divino, algo letal. En enero de 1971, el presidente Nixon me pide que intervenga en Vietnam, algo que sus predecesores jamás pidieron. En una semana termina el conflicto. Algunas tropas del Vietcong quieren rendirse ante mí personalmente. Hollis Mason, un héroe enmascarado retirado, escribe un libro. En él nombra a mi llegada. El amanecer del superhéroe. No estoy seguro de entender lo que significa. Es que en aquel tiempo me malinterpretaron. Jamás dije que Superman existía y que era norteamericano. Lo que dije fue, Dios existe y es norteamericano. Si comienzan a percibir un intenso, un gran sentimiento de terror religioso con el concepto, no vayan a alarmarse. Eso indica, solo que aún están cuerdos. Es Navidad de 1963. Janie me dice que tiene miedo y angustia. Dice que soy como un dios ahora. Le digo que no creo que exista Dios y no me parezco a él si existe. Le digo que aún la quiero. Y que siempre lo haré. Mientras le miento, es el 4 de septiembre del 70. Estoy en una sala llena de gente que usa disfraces. Una chica muy joven me mira y sonríe. Es hermosa. Después de cada largo beso, me da uno pequeño y más tierno en los labios. Como una firma. Janie me acusa de acosar a una menor. Estalla en un llanto de ira. Preguntando si es porque está envejeciendo. Así es. Envejece notablemente cada día. Mientras yo permanezco igual. Prefiero la inmovilidad de aquí. Estoy cansado del mundo. De la gente. Estoy cansado de involucrarme en la red de sus vidas.